La Placa Marta Ahí viene la flaca Marta, moviendo la cinturita Qué bien que baile esta flaca, todas por ella se matan Ahí viene la flaca Marta, me hace de bomba la flaca Me muerve el ojo y me mata para la mano de placa La Placa Marta Ahí viene la flaca Marta La Placa Marta La Placa Marta La Placa Marta Ahí viene la flaca Marta, moviendo la cinturita Qué bien que baile esta flaca, todas por ella se matan Ahí viene la flaca Marta, me hace de bomba la flaca Me muerve el ojo y me mata para la mano de placa Y ahora vamos a hacer un tema que está grabado en el nombre número 53 En la historia de la vida cuartetera En el nombre número 53 Hemos grabado a la flaca La Gasta Un tema viejo, recopilado Y ahora vamos a tocar un tema Que también está grabado, se titula Tengo, tengo tu amor Y comienza así ¡Gracias! 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 Atraviesa con un beso Este corazón desierto y hazme sentir que me amas más y más Atraviesa con tus ojos Estos ojos que te aman y al cielo azul Hazme llegar Búscame, búscame, búscame Como te busco yo Llamame, grítame a toda voz y te mostré a dos Tengo, tengo, tengo tu amor en mi corazón 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 Atraviesa con tus manos Todo el arco de mi cuerpo y hazme morir Tanto temblar Atraviesa con tu mente El espacio de mi mente y hazme pensar Hasta volar, volar ¡Vamos! Búscame, búscame, búscame No podemos, oh, oh Sálvame, grítame a toda voz Gritemos, ven, a Dios ¡Atención! ¡Vamos! Tengo, tengo, tengo tu amor en mi corazón ¡Fuerte! Tengo, tengo, tengo tu amor en mi corazón Tengo, tengo, tengo tu amor en mi corazón Tengo, tengo, tengo tu amor en mi corazón ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Qué fuerte! ¡Las lo hacemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese es el último tema de los tres! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno me diste, bueno me diste! Corazoncito Lo que yo quiero es que me bese despacito Voy a sentirme, voy a sentirme Corazoncito Una cosita que a ti te gustará Es necesario que tú me beses Si no me voy a morir Dame tus labios negritos lindos Me los voy a consumir Es solo un beso que yo te pido Dámelo pronto mi amor Si te decides Dámelo despacito Voy a pedirte, voy a pedirte Corazoncito Chito, chito Que me veste despacito Voy a pedirte, voy a pedirte Corazoncito Una cosita que a ti te gustará Bueno ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Se puede que ya! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viva! 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 Voy a pedirte, voy a pedirte, corazoncito Porque yo quiero que me bese despacito Voy a pedirte, voy a pedirte, corazoncito Una cosita que a ti te gustará Lo que yo quiero es algo tuyo que me seduce al pasar Se ve sabroso, se ve muy rico, no me lo puedes negar Es solo un beso que yo te pido, dámelo pronto mi amor Si te decides, dámelo despacito Voy a pedirte, voy a pedirte, corazoncito Lo que yo quiero es que me bese despacito Voy a pedirte, voy a pedirte, corazoncito Una cosita que a ti te gustará Arriba las palmillas, si no nos tocamos niñez Arriba las palmillas, si no nos tocamos niñez Arriba las palmillas, si no nos tocamos niñez Arriba las palmillas, si no te gustan Arriba las palmillas, si no nos tocamos niñez ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? ¿Qué tendrá? ¡Upa! ¿Qué quita? ¿Qué número siete? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Inventivo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo pregunto y nadie sabe la verdad Siete, siete Los mercados capitales Siete, siete Cinco días de la semana Siete, siete Colores del arcoére Siete, siete La novedad de mi guitarra ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Inventivo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo pregunto y nadie sabe la verdad ¡Buenos! ¡Buenos! Que misterio, que misterio, tanta adiós Le pusiste al número siete Que misterio, que misterio, tanta adiós ¡Upa! Le pusiste al número siete ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será tu hora el número de la suerte? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será tu hora el número de la suerte Siete son La maravilla del mundo A ver Siete son La nota de mi guitarra Siete son Hijo de la niña luz Siete son La mujer es para uno ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué invertido y nadie sabe la verdad? ¿Qué será, qué será, qué será? Yo pregunto y nadie sabe la verdad Salud 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 Cuarto Fiete El tercero ¡Viva! Siete son Los pecados capitales Siete son La maravilla del mundo Siete son La mujer es para uno Siete son La nota de mi guitarra Siete son La vida del gato Siete son Las caras de gatos Siete son Las parejas de noel Siete son Señor del apocalipsis Siete son Los mares del universo Siete son La palabra del sermón ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué invertido y nadie? A ver, a ver ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será? Atención Atención No, no, no No, no Esto se titula El Bailarín y comienza así. Atención. Esto es lo nuevo de la monta. ¡Hey, hey, hey! ¡Era! ¡Era! ¡Agua, agua! No parece agua, ¿no? ¡Era! 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 Tengo ritmo, mejilla, mejilla Tengo amigos, yo una plaquita Que me atropa, me encierra y mi cuarto no me deja bailar Que me encierra y mi cuarto no me deja bailar Yo tengo ritmo, me escapo sin ella Tengo ritmo y mi sangre se altera Y nací para bailar Y me muero si, me muero si, me muero, me muero, me muero si no bailo Guay, 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 chaunina, me voy Guay, 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 la orquesta ya se va Guay, 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 chaunina, me voy Guay, 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 yo me voy a bailar Guay, 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 chaunina, me voy Guay, 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 la orquesta ya se alargó Guay, 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 chaunina, me voy Guay, 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 la orquesta ya se alargó Arriba levantando la mano y no se alargó un gran, un gran baile popular Un gran baile popular, eso vamos Guay, 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 la orquesta ya se alargó un gran, un gran, un gran, un gran, un gran Horex. Hey, guay, 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 go ¡Oh! ¡Oh! ¡Brasil! Esto tiene tú el bailarín Está grabado en el último LP ¡Ven muchachita! ¡Ven vamos a bailar! ¡Ven para acá! ¡Ay bien! ¡Cinco! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! ¿La tiempo es a cantar? ¿Pueden pasar algunos chicos a cantar conmigo? ¿Pueden? ¡Tengo ritmo! ¡Mejilla, mejilla! ¡Tengo ritmo! ¡Mejilla, mejilla! ¡Tengo amigos! ¡Y una plaquita! ¡Vengo amigos! ¡Y una plaquita! ¡Ven a tropa, me cierren en cuanto no me dejo bailar! ¡Ven a tropa, me cierren en cuanto no me dejo bailar! ¡Pero tengo ritmo! ¡Me escapo sin ella! ¡Tengo ritmo! ¡Y me sacra, me satelamos! ¡Ven así para bailar! ¡Ven! ¡Me muero así, me muero así! ¡Me muero, me muero, me muero si lo bailo! ¡Chau, chau, chau! ¡Chao, nena! ¡Me morí! ¡Chao, chau, chau! ¡Lorqueta yo largo! ¡Chao, chau, chau! Chau, 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 la orquesta ya se va Chau, 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 la orquesta ya me voy Chau, 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 la orquesta ya largo Chau, 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 perdón Chau, 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 que me voy a bailar Otra más Este estaba de telemanía ¿Pero quién? ¿Pero quién, quién, quién? ¿Quién se está tomando todo, todo, todo el vino? Agua mineral ¡Venuva! Vamos a bailar todo, vamos chicos, vamos ¿Lo ven para allá? Vamos, vamos arriba ¡Venuva! No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir y de ser Porque no encuentro algo para tomar Díganme, solo quiero, quiero saber A ver todos ¿Quién se ha tomado todo el vino? A ver todos fuertes ¿Quién se ha tomado toda el vino? Ah, 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 ah ¿Quién se ha tomado todo el vino? Bueno Bueno ¡No, no, no! No voy ¡Ahí no va! Me voy con ustedes A ver, a ver Oye nena ¿Me quieres decir? Porque no puedo Ya calmar mi sede Esta ciudad Parece un desierto Y si no hay vino no podemos cantar Dígame, quiero, quiero saber A ver fuerte Se ha tomado todo el rito Fuerte Se ha tomado todo el rito Más fuerte Se ha tomado todo el rito Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, 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 no Canta, macho No, 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 no Dígame, quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? No sé qué pasa en telemanía No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para tomar Díganme, eh, eh, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? A ver, más fuerte ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Más fuerte! ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oye nena, me quieres decir ¿Por qué no puedo te acalmar mi sed? Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos cantar Díganme, eh, eh, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? A ver, más fuerte ¿Quién se ha tomado todo el vino? A ver, todos ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Más fuerte! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte!